La diputada Gloria Calizaya ha anunciado que va a solicitar la conformación de una comisión en la Asamblea Legislativa para poder investigar la muerte del líder sindical minero Orlando Gutiérrez. Vamos a escuchar las aclaraciones que dio al respecto la diputada Gloria Calizaya. La pérdida de un gran líder desde que ha apostado que si el pueblo va en elecciones no. Y por tanto mira que tan rápido llega hoy en los ocho días de la pérdida del hermano Orlando, pero siempre va a vivir para nosotros Orlando. Orlando siempre ha dado lucha y el pueblo le ha seguido con la lucha. Y nosotros como personas y como autoridad seguiremos por el camino que ha dado la visión para que Bolivia sea libre y contestataria. Y por tanto nosotros hemos ido a las elecciones y eso era su batalla de él. Y por tanto siempre vivirá en los corazones de cada uno de nosotros. Y por eso es que hoy recuerda con una misa de ocho días. Y ahí está su familia y también a la familia Doliente. Decirle de que siempre nosotros desde como somos parlamentarios ahora y seguiremos apoyando. Y más adelante siempre estaremos apoyando. Como ella es una mujer que ha quedado viuda con sus dos hijos. Y entonces nosotros estaremos ahí apoyando hermano como mujer. Y como le digo, siempre él ha hecho una tregua. Ha hecho una tregua de decir, si al pueblo no se respeta, el pueblo se levantará. Bien si nos van a respetar para las elecciones del 18 o no se nos respeta. Entonces él ha lanzado muy claro al pueblo. Te vas por la puerta o te vas por la ventana. Entonces ha declarado el hermano Orlando y por tanto las autoridades pertinentes verán. Para nosotros un día antes de su muerte vivía aún todavía hay declaraciones que han hecho con algunas amistades que han ido a visitar. Y por tanto pues para nosotros es una sorpresa. Y por eso digo, Orlando va a seguir viviendo para nosotros. La lucha se le dará porque él ha luchado en ese sentido para el pueblo boliviano. Ahora tiene que hacerse justicia, tiene que irse a los responsables. Eso está allá a cargo de las autoridades. Y nosotros desde la asamblea siempre buscaremos, conformaremos comisiones para que vaya a la investigación correspondiente. No solo para Orlando, sino también para los caídos de que ha sido también tanto en Sencate y en SACAP. ¿Estas comisiones para cuándo o tal vez en el momento de elaborar? Una vez que tengamos las sesiones correspondientes, nosotros vamos a proponer que haya comisiones correspondientes. La pérdida de un gran líder, desde que he apostado que si el pueblo vaya en elecciones no. Y por tanto mira que tan rápido llega hoy en los ocho días de la pérdida del hermano Orlando, pero siempre va a vivir para nosotros Orlando. Orlando siempre ha dado lucha y el pueblo le ha seguido con la lucha. Y nosotros como personas y como autoridad seguiremos por el camino que ha dado la visión para que Bolivia sea libre y contestataria. Y por tanto nosotros hemos ido a las elecciones y eso era su batalla de él. Y por tanto siempre vivirá en los corazones de cada uno de nosotros. Y por eso es que hoy recuerda con una misa de ocho días. Y ahí está su familia y también a la familia Doliente decirle de que siempre nosotros desde como somos parlamentarios ahora y seguiremos apoyando. Y más adelante siempre estaremos apoyando como ella es una mujer que ha quedado viva con sus dos hijos. Y entonces nosotros estaremos ahí apoyando hermano como mujer. Y como le digo, siempre él ha hecho una tregua. Ha hecho una tregua de decir, si al pueblo no se respeta, el pueblo se levantará. Bien si nos van a respetar para las elecciones del 18 o no se nos respeta. Entonces él ha lanzado muy claro al pueblo, te vas por la puerta o te vas por la ventana. Entonces ha declarado el hermano Orlando y por tanto las autoridades pertinentes verán para nosotros un día antes de su muerte. Vivía aún todavía. Hay declaraciones que han hecho con algunas amistades que han ido a visitar y por tanto pues para nosotros es una sorpresa. Y por eso digo, Orlando va a seguir viviendo para nosotros. La lucha se le dará porque él ha luchado en ese sentido para el pueblo boliviano. Ahora tiene que hacerse justicia, tiene que irse a los responsables. Eso está allá a cargo de las autoridades y nosotros desde la asamblea siempre buscaremos, conformaremos comisiones para que vaya a la investigación correspondiente. No solo para Orlando, sino también para los caídos de que ha sido también tanto en Sencate y en Sacapa. ¿Estas comisiones para cuándo o tal vez tiene que irse a elaborar? Una vez que tengamos las sesiones correspondientes, nosotros vamos a proponer que haya comisiones correspondientes.